¿Qué es la CKC? CKC está presentando la renovación de convenios que tenemos suscriptos con el INTA. Es la única empresa que se está radicada dentro del Parque de Innovación Tecnológica Intacastelar. Pero la real trascendencia de estos convenios es la asistencia técnica que tiene CKC, por medio del cual cada una de las etapas de producción de CKC pasa por los controles de calidad del INTA. Es decir, el producto sale a la calle recién en tanto y en cuanto el INTA nos emite su aprobación. Esto es una característica única y distintiva que tienen nuestros productos. No hay en el mercado esta doble garantía, una interna del productor y otra por una institución oficial como es el INTA. Entonces el productor al momento de la siembra tiene que progresar la decisión de toma no solamente un tema de precios, sino también la calidad. Y la calidad está doblemente asegurada. Por otro lado, también estamos presentando una línea de biofertilizantes con la marca Rizoflo, que es una combinación de dos microorganismos promotores de crecimiento en un mismo medio estéril. Es decir, hay en el mercado formulaciones con uno u otro microorganismo. CKC pudo formular en un mismo medio estéril estos dos microorganismos, que tienen una función de promoción de crecimiento radicular y vegetativo, por medio de Asospiril, un brasilense, que es la que promueve el desarrollo, y la pseudomonas florescens, que permite una solubilización del fósforo que la planta no logra asimilar. Entonces, a través de estos microorganismos, la planta puede aprovechar esos nutrientes que sin esta presencia de estos microorganismos no podría tener. ¡Gracias! ¡Gracias!